La hostelería en Portu va a caer casi seguro, porque la campaña de Navidad ha sido inexistente, no hemos trabajado absolutamente nada, hemos estado mirando números y hemos trabajado alrededor de un 30% del año pasado. Entonces, si no recibimos el apoyo de los vecinos y empiezan a consumir en el pueblo, nos vemos abocados al cierre en la gran mayoría de los locales. Y poco más os puedo decir. ¿Ese 30% o menos, Oscar, que habéis hecho ahora cálculos de lo que ha sido todo el año? No, 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 solamente hemos trabajado un 30% de lo que se trabajó en las Navidades pasadas, aproximadamente. Entonces, veníamos de cerrar las cuentas ahora, por eso vengo también así un poco más así, y la verdad es que las Navidades han sido un batacazo tremendo, pero no solo para nosotros, sino para el comercio, porque yo al final hablo con el carnicero de al lado, con el tal, y todos me han dicho lo mismo, que un descenso en las ventas, exagerado. Entonces, sí que apelamos con esta campaña, por lo menos a los portugalujos, que procuren consumir en el pueblo si queremos salvar el pequeño comercio y la hostelería de Portugalete. Es lo único que os puedo decir.